Libra, mis lindos, libranos, feliz comienzo de semana, Libra. Estamos bajo la constelación de Virgo. Y según los cabalistas, Virgo es en el mes del arrepentimiento. Así es que estás en un momento apto para que te pongas al día contigo mismo en ciertas situaciones de tu vida si crees que hay que hacerlo ajustando un poco parte de tu pasado, haciendo ese balance de ti mismo y tratando de reparar aquellas cosas que si tú piensas que hiciste mala, pues aprovecha, aprovecha y pon orden en este momento. ¿Y cuál es el mensaje que te trae el tarot para esta semana? Mira, una semana donde viene la transformación de algo, donde veo muchos libranos que cambian de posiciones en ciertos cargos laborales. Veo otros que de verdad ya definitivamente no pueden hacer nada con ciertas situaciones. Aquellos que tienen empresa o que están con algo, con alguna empresa, pues cierran ciclo en esta semana porque ya se dan cuenta que no pueden seguir batallando con eso. Veo muchos libranos que están para esta semana también ya como cerrando firma o algo ya definitivo con compra, venta, adquisiciones de algo. Y ya en esta semana limpian todo eso y ya pueden seguir hacia adelante con todas las demás cosas. Mira, y qué bien, es una semana donde en realidad es de aventura. Sigan haciendo las cosas, pero sin esa parte que ustedes a veces las cogen como tan en serio, como se fanatizan demasiado por las cosas. Así es que es una semana ligera, una semana para andar, para ser dueño de ustedes, para estar seguro, para pensar que bueno, las cosas que no se dieron tienen un motivo y una razón. Y acuérdense que lo que ustedes en estos momentos pueden estar viendo como desgracia o como tragedia o como algo mal que le está pasando, a lo mejor eso está lleno. Estoy completamente segura de muchas bendiciones. ¿Ok?